Pues muy bien, yo supongo que como todo el vestuario, muchas ganas de que llegue el comienzo de liga, del debut de nuestro club en categoría nacional, ilusionado por el año pasado que tuvimos, que hicimos un año muy bueno, que cumplimos el objetivo, pero bueno, también sabiendo que es un año muy complicado, muy difícil por cómo va a estar la tercera división. Pues este año la verdad que la tercera va a ser complicada, porque el año pasado ya está en una categoría difícil y encima este año el descenso de los filiales del Betis, del Córdoba y un equipo como Alecia, que es un equipo que siempre ha estado segunda vez, pues me espera una tercera división muy complicada, muy difícil, que yo siempre he dicho que todas las categorías son difíciles, porque en realidad luego cuando sale fuera de casa da igual la categoría que esté y lo comprobamos el año pasado, pero sí que se va a notar el escalón del ascenso de categoría. Yo no, yo siempre he sido el mismo, yo la verdad que estando en los equipos que he estado siempre he sido el mismo, me da igual que estemos en segunda vez, que estemos en tercera o que estemos en división o no, yo intento dentro del vestuario ser como soy, una persona alegre, una persona que termina del grupo y que haga piña y luego en el campo, pues bueno, tengo mi tipo de juegos y cada vez que el míster considere que tengo que jugar, yo voy a jugar como juego este año. Yo la verdad que a todos los futbolistas nos gusta que nos exijan y que estemos incluidos, donde haya presión, eso significa que te sientes más futbolista, que no estás en un club donde el objetivo es fácil, digamos entre comillas y bueno, el hecho de tener al directo deportivo, a Edu, que es un profesional, yo creo que puede ser el profesional más grande que me haya encontrado en mi carrera, pues bueno, implica que nos exija a cada uno de nosotros lo máximo para que el club sea donde se merece pronto. Hombre, el objetivo este año está claro que es distinto al del año pasado, el año pasado teníamos un objetivo que era ascender sí o sí, y lo dije el día de la presentación, pero está claro que este año el salto de categoría, una categoría nacional, luego que para ascender hay que jugar una liguilla que es muy complicado y los equipos que hay este año en el grupo de dirección, pues bueno, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, intentar el primer objetivo que sea la permanencia, después de la permanencia, intentar quedar lo más arriba posible y luchando cada partido, cada minuto como lo hemos hecho este año. Hombre, para nosotros lo que venga Javi Casares, yo creo que es un lujo para el club, un lujo porque es un futbolista distinto, un futbolista que ya marcaba diferencias la segunda vez y yo estoy seguro que lo va a hacer aquí con nosotros y bueno, yo confío tanto en el mixte como en el director deportivo, que el oficier que hagan sea para mejorar, para reforzarnos, que se une al gran vestuario que tenemos, al gran ambiente que hay en el vestuario y en el club incluso, te diría, y nada, que todo sume y que podamos cumplir el objetivo. A la afición que siga respondiendo como está respondiendo, yo creo que es complicado exigirle más a una afición que en división no ha ido a todos los campos apoyarnos, ha estado siempre con nosotros y los movimientos difíciles pues lo hemos sentido de nuestro lado, entonces el mensaje que yo daría es animarlo a que siga en la misma actitud, en que se ilusionen como estamos nosotros en el vestuario y que todos juntos lucemos por cumplir el objetivo y por soñar, que está claro que es gratis. Gracias.